¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy tengo nostalgias de aquellos momentos que ya los viví, besando tu boca, tocando tu cuerpo y amándote a ti. Te fuiste tan lejos, dejando nostalgias en mi corazón, mi mundo pequeño, tengo un punto en tus manos y lloraron de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy estoy llorando en nostalgias de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy estoy llorando en nostalgias de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy sufro pensando en lo que empieza, y vivo con nostalgias de tu amor. Así. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy tengo nostalgias de aquellos momentos que ya los viví, besando tu boca, tocando tu cuerpo y amándote a ti. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy estoy llorando en nostalgias de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy estoy llorando en nostalgias de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy estoy llorando en nostalgias de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo se fue junto a ti, y hoy estoy llorando en nostalgias de amor. Que nostalgias, nostalgias de amor. 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 Amor.